Vamos a hacerlo en forma conjunta, como debe ser, y quiero empezar por destacar que nosotros hemos acordado desde el inicio mantener un diálogo respetuoso con unas reglas de oro que nos ayudan a nosotros a pasar por una discusión en momentos muy difíciles que el país se está encontrando. Creo que vamos bien en la conversación y yo quisiera tal vez hacer una pequeña introducción que creo que don Rodrigo va a comentar. Quería decirles que en este proceso de negociación hemos llegado hoy a un acuerdo de que la base del presupuesto del 2022 mantendrá para el 2023, ¿verdad? Sin incremento en esa base, dado que, perdón, sin rebajo a esa base, justamente porque el gobierno como tal en su presupuesto ha tenido que mantenerlo así. El mismo presupuesto del 2022 es el presupuesto que está manejando el gobierno para 2023. ¿Por qué se da esa situación y por qué hemos estado en este proceso de discusión? Eso está motivado por el incremento que hubo en los intereses de la deuda del gobierno, ¿verdad? Y ese gasto de intereses de deudas anteriores ha crecido tanto en tal proporción que impide que se pueda hacer un incremento en el presupuesto para todo el gobierno. Queda aún por analizar la propuesta de las universidades de considerar un incremento por costo de vida, lo cual vamos a conversar nosotros también dentro del mismo marco que estamos revisando nuestro propio presupuesto y seguiremos mañana en la tarde con una siguiente reunión donde vamos a conversar sobre esta otra parte del presupuesto. Asimismo, hemos reiterado la importancia de recibir de las universidades, algo que ellos están discutiendo, la propuesta para atender las condiciones que nosotros como gobierno recomendamos para la ejecución de ese presupuesto. Don Rodrigo, si usted quiere complementar lo que yo he dicho, por favor. Muy buenas tardes, un cordial saludo a todas las personas de la prensa y a quienes nos escuchan. Bien, empiezo por resaltar el ánimo, la disposición de diálogo que privó durante la sesión de la comisión de enlace de este día. Un diálogo franco, honesto, claro, orientado a resolver lo que tiene que ver con el financiamiento de las universidades para el año 2023 y en el marco establecido por nuestra constitución política. Desde ese punto de vista, es importante resaltar que en el acuerdo o conversación con las autoridades de gobierno, llegamos a un primer acuerdo. Ese acuerdo es que el FES del año 2023 no se reduce absolutamente en nada comparado con el año 2022, con el que tenemos vigente en la actualidad. De conformidad también con la redacción o el texto del artículo 85 de la Constitución Política, que habla del costo de la vida, pues está todavía en la mesa de negociación analizar ese componente. Para esos efectos, nos reuniremos el día de mañana en una nueva reunión de la Comisión de Enlace en Conare, en horas de la tarde, para avanzar y ojalá finiquitar este punto y firmar el acuerdo de financiamiento de las universidades públicas del próximo año. De igual manera, en relación con las otras observaciones que la señora Ministra o que los representantes del Poder Ejecutivo nos habían hecho, acordamos que esos compromisos del quehacer de las universidades, que están en su mayoría contenidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Superior del Planes, los vamos a evidenciar dentro del contenido de este acuerdo que se estará redactando el día de mañana. Nosotros vamos a reunirnos desde ahora en la tarde y todo el tiempo que sea necesario para dejar listo ese punto que responde a los compromisos propios de la razón de ser de la universidad en la sociedad costarricense actual, contenidos en el marco del Planes. Y dentro de ellos, algo que podríamos asegurar ya en relación con o basados en el hecho de que se reconoce que el FES al menos se mantiene igual que el 2022 en el 2023, es que las becas de estudiantes no serán afectadas de ninguna manera como producto de este primer acuerdo. Ojalá podamos aumentarlas, pero no se verán afectadas en relación con la dinámica y las diferentes disposiciones que tienen las universidades ejecutando en el año 2022. Eso creo que es un mensaje muy oportuno en estos momentos para las poblaciones estudiantiles de nuestras universidades, en un tiempo donde tenemos que hacer esfuerzos para que sea más la cantidad de becas que se dan los estudiantes, dadas las condiciones de deterioro económico-social en los que vive la sociedad, tal como hemos venido incrementando las becas en los últimos años. Aquí por lo menos ya podemos asegurar que no se van a reducir de ninguna manera y ojalá podamos aumentarlas. En fin, es uno de esos puntos que todavía nosotros tenemos que desarrollar más ampliamente en estas reuniones de Conare que vamos a realizar con miras a que mañana podamos llegar al acuerdo definitivo que siente las bases del financiamiento del FES en el marco que establece el artículo 85 en nuestra Constitución y pensando en mayor bienestar para nuestro país, para las comunidades y para todas las personas, para todas nuestras personas estudiantes, las actuales y las que vengan a entrar en el futuro. Muchas gracias, de verdad, por su atención. Yo sé que ustedes deben de tener un montón de preguntas porque todavía quedan temas, pero les vamos a pedir que por favor nos permitan terminar de hacer esta negociación en la Comisión de Enlace que es la que ha sido designada, inclusive por la misma Constitución, verdad, para que podamos llegar a un acuerdo y por eso les vamos a pedir que nos den un chance para llegar a este acuerdo y ese acuerdo luego será comunicado a los medios. Todos están esperando esos detalles, pero yo quisiera pedir que podamos terminar de conversarlo nosotros en la Comisión y que eso no necesariamente tenga que preocupar a nadie, verdad, sino que más bien sepan que todos los que estamos en esa Comisión estamos tratando de hacer lo mejor, que nosotros valoramos la contribución de las universidades definitivamente al desarrollo de las sociedades. Yo lo he sostenido desde el primer día de reuniones y que dentro de ese marco me alegra mucho el tema del acuerdo sobre las becas, verdad, pero denos un espacio para poder terminar de hacer esa coordinación entre nosotros. Muchas gracias. Damos las gracias a la señora ministra Ana Catarina Müller del Ministerio de Educación Pública y también al señor Rodrigo Arias, presidente del CONARE. De esta manera vamos a concluir nuestra transmisión, no sin antes darle las gracias por su tiempo, por su seguimiento e invitarlos a que continúen en nuestras redes sociales. También damos las gracias por los miembros de la prensa que están acá y les deseamos un exitoso día. Buenas tardes. Gracias. 2 segundos. 2 segundos. Por la mañana, por la tarde o por la noche, nos gusta disfrutar de un buen café. Café Gourmet El Guardián. Sabor y aroma de Costa Rica en la mesa de todo el mundo. Llenate de energía y disfruta su tueste al mejor precio. Cultivado en las montañas de Monteverde y procesado con los más altos estándares de calidad. Para paladares exigentes, Café Gourmet El Guardián. Cuidamos el buen gusto del café. En sus presentaciones de Tueste Claro, Medio y Oscuro. Para más detalles ingresa a la página de Facebook elguardian.cr. ¿Deseas obtener un mejor empleo? Academia Líder te brinda la oportunidad de estudiar con una beca del 50% en cualquier carrera técnica o curso libre. Obtene información al WhatsApp 84303060 o en nuestra página web www.academialidercr.com. www.academialidercr.com.br